Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Que puedo hablarte ahora 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 No las puedo decir Ni cosas que contarte Di frente a mí Ni cosas que me arrastran junto a ti Que estás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás Poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas Porque nada me queda Sin él Se fue Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce miel Que probé En sus labios Se fue Me quedó Solo Su veneno Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Se fue Y la vida con él Se me fue Se fue Y desde entonces Ya solo Tengo lágrimas Encadenada Noches de locura Hasta la cárcel Se fue Se fue Se fue Se fue Me quedó Solo su veneno Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Y la vida con él Se me fue Se fue Y la razón No la sé Si eres Si eres Si eres Si eres Debe acordarse De mí Aunque sé Entre él y yo El cielo Tiene solo Nubes negras Le rogaré Le buscaré Le ocuro Le encontraré Aunque tuviera Que buscar En un millón De estrellas En esta vida Oscura Absurda Sin él Siento que Se ha convertido En centro El fin De todo Mi universo Si tiene El límite El amor Lo pasaría Por él Y en el vacío Inmenso De mis noches Yo le siento Le amaré Como le pude amar La vez primera Que un beso Suyo Era una vida Entera Sintiendo Como me pierdo Por él Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce miel Que proveen Sus labios Se fue Que no solo supe Se fue 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 Se fue Se fue Se fue Se fue Que no solo supe Mi amor se murió De ella Se fue Se fue Se fue Si fue Se fue Se fue Se fue Y no solo supe No necesito Más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Me iluminó tu amor Créeme esta vez Créeme Porque Créeme Y verás No acabará Más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme Por qué Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme Créeme esta vez Créeme Por qué Me haría daño Una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás Que jamás tuve ayer Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme 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 sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme Créeme sin más vergüenza Créeme Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Créeme Créeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesas rotas sin cumplir Son amores Problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono L'avventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños Son amores que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Quántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas Cuando mis penas serán alegrías Son amores Son amores Es por ántico Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Son amores que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Pensaciones que vienen y serán Son amores frágiles Somos amores frágiles Son amores frágiles Sé que siempre encontrarás Tan extraños que viven negándose Escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame en mi vida No, mi vida no, no sueño ya Ya no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche incada y estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta ahora cerco Oh no, mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te veo así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh no, no puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte Hey, no puedo dividirme ya entre tu y mi mare Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí, le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Ni la distancia Mira en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotuña por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos está en silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión Por eso espérame porque esto no puede suceder Es imposible separar así la historia de los dos La soledad ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Más, si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que debe hacerse? Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces prueba a volar Donde el dolor no te siga Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Que espera Con su corazón Cada vez que dudas Si que no sabes Prueba a escucharte Tu corazón Si que sabe Tu Prueba a escucharte Tu Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Marco se n'è andato e non ritorna più Il treno delle 7.30 senza lui Es un cuore de metal sin alma, en el frío del mañana grigio de la ciudad. A escuela el banco es vuoto, un marco dentro de mí. Es dulce el suelo respiro fra los pensamientos míos. Las distancias enormes parecen dividirnos, pero el cuore batte fuerte dentro de mí. Chissá si me pensará, si con tus palabras no hablas nunca. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Un marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, tra i compiti d'inglese e matematica. Tu padre e i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te studiare è inutile. Tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego, aspetta mio amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine. Già sabbia che lo giocheria, già sabbia che era una mentira, quanto tempo che porre il perdì, che promessa rotta sin cumplir. Sono amore problematiche. Chiudizzi, come tu, come io, è la spera in un telefono, l'avventura dello illogico, la locura dello magico, un veneno sin antidoto. La amargura de lo efímero, ¿por qué se marchó? Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír. Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores. Tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás, sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son amores problemáticos como tú. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Y con ti. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, pesan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir, no las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablarte ahora, ahora En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte También tenía, ya, mil cosas que contarte Y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué tal bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio no ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces Prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto Que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Puede volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Que espera Con su corazón Cada uno de nosotros Cada vez que dudas Si que no sabes Prueba a escucharte Prueba a escucharte Tu corazón Si que sabe Tu Prueba a escucharte Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Tu corazón Con alma de metal Con alma de metal En esa niebla En esa niebla Su banco Su banco está vacío A la cama Sin cenar Si aprietas Fuerte contra ti La almohada Y te eches a llorar Si tú no sabes Estas Estás aquí La paz y la verdad La paz y la verdad En clase La soledad La soledad La soledad La soledad Entre los dos Este silencio En mi interior Esa inquietud Deber pasar Así La vida Sin tu amor Por eso Espérame Porque Esto No puedes Utener Es Imposible Separar Así La historia De los dos La soledad La soledad Ya no responde Ni al teléfono Vende de un hilo La esperanza A mi Yo no creí jamás Poder perder así La cabeza Por él Por él Porque de pronto Ya no me quería Porque mi vida Se quedó vacía Nadie contesta Mis preguntas Porque nada Me queda Sin él Se fue Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce miel Que provee Sus labios Se fue Me quedó Solo Su veneno Se fue Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y desde entonces Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y la razón No la sé Si eres Este Dios Debe acordarse De mí Aunque sé Que entre él Y yo El cielo Tiene solo Nubes negras Le rogaré Le buscaré Le juro Le encontraré Aunque tuviera Que buscar En un millón De estrellas En esta vida Oscura Absurda Sin él Siento que Se ha convertido En centro El fin De todo Un universo Si tiene El límite El amor Lo pasaría Por él Y en el vacío Inmenso De mis noches Yo le siento Me amaré Como le pude amar La vez primera Que un beso suyo Era una vida entera Sintiendo Como me pierdo Por él Se fue Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Se fue Su sonrisa Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y la razón No la sé Se fue Se fue El paso Lo supe Se fue Se fue Y mi amor Se confía De él Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue El perfume Se fue Se fue Se fue Y la razón Se fue Se fue Se fue Y mi amor Se confía De él Se fue 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 ¡Suscríbete! 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 Tra i compiti d'inglesa e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Pero no es fácil, lo sabes, a escuela no me puedo más Y en el comercio, sin ti estudiar es inútil Todas las ideas se affollan su ti No es posible dividir la vida de nosotros dos Te prego, aspettami, amore mio, ma illuderti non so La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me È l'inquietudine di vivere la vita senza te Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te Non è possibile dividir la storia di noi due La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me È l'inquietudine di vivere la vita senza te Ti prego, aspettami perché non posso stare senza te Non è possibile dividir la storia di noi due La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me Puedo dividirmi già entre tu e mil mares No puedo ahora estarme quieta e esperarte No puedo ahora estarme quieta e esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fio Busco en la noche y en cada estrella tu reflejo No, mi vida no, mi vida no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fio Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo dividirme ya entre tu y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Por todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Más, si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Mira dentro de ti misma Y entonces Prueba si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces Puede volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Que espera Con su corazón Cada vez que dudas Y que no sales Prueba a escucharle Tu corazón Sí que sabe 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 ¡Eh, eh, eh!